Bueno, bienvenidos todos, vamos a dar inicio a la mesa sobre ciencia política y grandes datos. Hoy nos acompañan dos grandes especialistas en la materia. Primero voy a presentar a Iñaki Zagarzazu, él es profesor asistente de ciencia política en la Universidad Texas Tech, estudió en la Universidad Simón Bolívar, así como en la Universidad de Houston, en donde también obtuvo su doctorado. Previo a asumir su actual posición en Texas Tech University, se desempeñó en la Universidad de Glasgow y en el Newfield Center for Experimental Social Sciences de la Universidad de Oxford. Sus intereses de investigación se centran en política comparada y métodos cualitativos, supongo que es cuantitativos, ¿no? Con especial énfasis en análisis estadístico de contenido, con aplicaciones a la comunicación política e instituciones, ha publicado diferentes papers en journals como Political Behavior, European Union Politics and Electoral Studies. Y también nos acompaña Sandra González Bailón, es profesora asociada en la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania y profesora afiliada en el Centro Warren para redes y ciencia de datos. Antes de unirse a la Universidad de Pensilvania, fue investigadora en el Oxford Internet Institute, donde ahora es investigadora asociada también. Completó su doctorado en Newfield College de la Universidad de Oxford y sus estudios de licenciatura en la Universidad de Barcelona. Su investigación se encuentra en la intersección de la ciencia de redes, la minería de datos, las herramientas computacionales y la comunicación política. En Annenberg, ella dirige el grupo de investigación DIMENET, acrónimo en inglés de Digital Media Networks and Political Communications. Entonces, bueno, pues les doy la palabra a Iñaki para que nos presenten. Gracias. ¿Funciona? ¿Funciona? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias al Juan y al Inegui por invitarme. Ya voy a destruir el escenario. No pueden invitar a un venezolano porque le comienzan las cosas. Bueno, pues si no, yo no voy a hacer ya. Justo, bueno, en la presentación me presentan como profesor. Justo que es una transición hacia un trabajo de data analytics y voy a ser de las áreas de esta familia de ahora como profesor. Y seguir trabajando un poco con cuestiones de Big Data. Pero bueno, les hablo un poco sobre lo que estoy trabajando hasta ahora, que es cómo hacer análisis computativo con Big Data para estudiar interacciones políticas entre instituciones, políticos, lectores y los medios de comunicación. Entonces, bueno, esto es lo que que yo, digamos que mi trayectoria académica he venido haciendo... El botón tenía que estar en verde. La luz tenía que estar en verde, no en roja. Debería saber eso. Tanto análisis cuantitativo que uno se olvida las cosas básicas. Ese es el problema del análisis cuantitativo. Entonces, bueno, hasta ahorita yo he estado estudiando esta interacción entre políticos, partidos, instituciones, los medios de comunicación y el electorado. Entonces, bueno, entre algunos de mis proyectos de investigación han estado comunicaciones políticas de partidos en coaliciones, tratando de entender cómo los partidos que funcionan en coaliciones políticas interactúan con el electorado en términos de sus temas y cómo la coalición influye en eso. Entender interacciones entre comunicaciones políticas y las opiniones de los votantes. ¿Pueden los políticos, con sus mensajes, cambiar la opinión de los votantes? ¿No? Interacciones entre actores políticos y los medios de comunicación. Y les voy a hablar un poquito sobre esto en un ejemplo en la presentación. Y luego interacciones entre medios de comunicación y percepciones políticas. Esto es más o menos en lo que han dado mi investigación. Antes de este boom del Big Data, de las capacidades computacionales, ¿no? Todos estos áreas de investigación se estudiaban con un N bastante reducido, se leían artículos, se interpretaban esos artículos, se clasificaban los periódicos en base a su primera palana, ¿no? Que ya no existen más la primera plana. Ahorita clasificamos todo. Se hacían análisis de discurso o se hacían encuestas, ¿no? Como pueden ver, las N en todos estos estudios solían ser bastante reducidas. De 100, de 10 casos, las encuestas eran las más grandes, ¿no? Ahora, entonces, entramos en un mundo en el que tenemos datos por todos lados, ¿no? Y entonces, proyectos de clasificación de artículos pueden trabajar en el millón de artículos. Los discursos, pues, pueden haber miles o más. Los tweets, que se los dejo a Sandra, ¿no? Podemos hablar de miles de millones y las encuestas siguen en mil, ¿no? Bueno, no, mentira. Las encuestas online ya están teniendo números de N bastante grandes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cambia eso un poco la dinámica, no? Eso cambia un poco en cómo obtenemos, obviamente, cómo guardamos, pero también cómo analizamos los datos, ¿no? En términos de cómo obtenemos los datos, de dónde y cómo podemos obtener datos de texto. Bueno, lo más típico es buscarlos en las fuentes de donde se generan, ¿no? Muchos entes gubernamentales están digitalizando todos sus archivos y están publicando toda la información en línea. Bibliotecas están haciendo lo mismo. Los partidos políticos, algunos más transparentes, tal vez en Europa, por ejemplo, se está dando mucho que están publicando todos sus comunicados de prensa, todas sus informaciones en línea. Esto tiene una cantidad de problemas significativos. Por ejemplo, cuando cambia el líder del partido, deciden cambiar la página web y se fue toda la información. Así que hay que tener alguno... hay que tener alguno cuidado. Y bueno, cosas como social media, ¿no? Como Twitter. La forma más común de hacer esto es con web scraping, que creo que les hablaron a los que fueron a la sesión de Python, les hablaron sobre web scraping. Este... Web scraping se puede hacer en Python, se puede programar en R, se puede programar en Perl. También hay programas que si tú le dices una página web, te baja toda la información, ¿no? Este... Tienen... Hay páginas web, o hay sitios que te permiten bajar la información de forma estructurada, como en archivos JSON, en archivos XML, o CSV que te permiten un procesamiento rápido. Hay otros que no. Y entonces allí hay que ser un poquito más laborioso la cuestión. Les cuento un pequeño ejemplo. Una vez estaba tratando de bajar leyes, propuestas de leyes en el Congreso Argentino. Y... Uno navegaba la página y podías ver las diferentes leyes, pero todas tenían... Las páginas web todas tenían un código raro. Y me tardé como una semana en darme cuenta de que ese código raro era un número hexadecimal que iba desde uno hasta cincuenta mil, que era el total de leyes que tenían. Este... Y una vez que me di cuenta de que eso era un número hexadecimal, pude entonces hacer un algoritmo que bajaba todas las leyes, porque si no, no tenía ni idea cómo iba a hacer ese codiguito que iba cambiando. Entonces, hay cosas muy... como nuance, ¿no? Que te hacen más difícil la... la tarea de obtener estos datos, pero más y más hay sitios en línea que te dan toda esta información, ¿no? Y... Y gente que está programando cosas que las están poniendo en librerías. Por ejemplo, un alumno mío programó una librería para bajar noticias de periódico de LexisNexis. LexisNexis es, para los que no saben, un repositorio de artículos de periódico de... de... de todos los países que puede conseguir, pero hay algunas restricciones. Pero, por ejemplo, de periódicos de Estados Unidos tienen casi todos los importantes, igual que del Reino Unido. Y... con eso, con esa librería, se pueden bajar millones de artículos de periódicos rápidamente. Y bueno, lo otro que, digamos, que tal vez es un poco lo más importante o lo más interesante que yo he venido haciendo es, bueno, cómo analizamos estas interacciones, ¿no? Y hablando un poco de análisis de texto. Ahí, digamos, podemos clasificar, quitando la parte en la que leemos los textos y los codificamos a mano, tres grupos de formas en las que podemos clasificar textos de una forma automatizada, ¿no? Por un lado, tenemos análisis de diccionarios. Luego tenemos el que está, como, aumentando en popularidad mucho últimamente, que es el algoritmo supervisados. Y, por último, los algoritmos sin supervisión. Entonces, en análisis de diccionario, hasta cierto punto es sencillo, tenemos unos documentos que queremos codificar, creamos una función, ¿no? Esa función va a tomar palabras, y a cada palabra, es como jugar Scrabble, más o menos, a cada palabra le asigna un puntaje, ¿no? Y, al final, cuando aplicamos esa función a los textos, contamos la suma de los puntajes dependiendo de las palabras que se asignaron. ¿no? Que se consiguieron en los textos. Este es como el nivel básico de análisis cuantitativo de textos. Podemos complicar esto con algoritmos supervisados. Entonces, cuando los algoritmos de clasificación de textos supervisados, lo que hacen es, tenemos una muestra de textos que pasamos, que tenemos codificada, que sabemos cuál es el valor de lo que estamos buscando, ¿no? Y esa muestra se la pasamos a un clasificador y lo entrenamos, ¿no? Básicamente, el clasificador lo que va a hacer es decir, bueno, sabemos cuál es el texto, cuáles son los textos, sabemos cuál es la clasificación, déjame aprender cuáles son las relaciones que se dan entre estos. Y eso genera una función de clasificación, que entonces agarramos esa función de clasificación y se la pasamos a otro grupo de textos que no tenemos clasificados y, en base a eso, generamos un resultado. Lo bueno de esta técnica, por ejemplo, es que a medida que se van incorporando textos a la muestra, se puede ir actualizando el algoritmo de clasificación para hacerlo más y más eficiente y correcto. Hoy mandé un mensajito por WhatsApp y me di cuenta de que el WhatsApp se da cuenta cuáles son las frases que yo utilizo más comúnmente porque escribí una palabra y después me sugirió la siguiente, que estaba pensando que iba a escribir y después me sugirió la siguiente. Después me asusté. Después me asusté. Dije, ya está. Pero bueno, más o menos eso funciona con aprendizaje de esta manera. Y tercero, entonces tenemos los algoritmos sin supervisión, que aquí lo que hacemos es que tenemos un grupo de documentos de entrada que no están clasificados y se los damos al algoritmo. El algoritmo va a buscar en las relaciones de las palabras que tienen esos textos, va a buscar el significado y te va a dar unas respuestas. Entonces, aquí uno no tiene que hacer mucho más que sentarse a esperar y después ver si los resultados tienen sentido o no. la mitad de las veces no tienen sentido, la otra mitad sí. Esos son, así podemos agrupar entonces los tres tipos de métodos de análisis. La otra forma de ver los métodos de análisis tiene que ver en cuanto a cuál es el output, qué es lo que te dan. Y bueno, aquí solamente como para decirles que se pueden hacer dos grandes grupos. Uno, son problemas de clasificación en los que estos algoritmos te clasifican las cosas como bien de forma binaria, pertenece o no pertenece, ¿no? Ahorita en el ejemplo les muestro insulta a los medios de comunicación o no los insulta a los medios de comunicación. De forma categórica, se puede decir, por ejemplo, este artículo habla sobre economía, este artículo habla sobre medio ambiente, este artículo habla sobre seguridad, o de una forma continua en la que hablamos de la proporción del artículo que habla sobre corrupción. Y luego en escalas, en términos de escalas, también hay algoritmos que permiten clasificar los textos que uno les da como en orden secuencial, en base a alguna escala predeterminada. Entonces, estos en términos de la salida del algoritmo, podemos verlos así. Entonces, bueno, un par de ejemplos de proyectos que he estado trabajando. Este primer proyecto estamos estudiando ataques contra la prensa en Venezuela. No sé si saben, teníamos un presidente que ya falleció, que se llamaba Bobo Chávez, que le gustaba andar en Twitter insultando a la gente, entre ellos a los medios de comunicación. También lo hacía en un programa dominical que se llamaba Bobo Presidente. Entonces, bueno, queremos tratar de entender qué explica que Chávez insulte. O sea, no qué explica porque eso es una cosa más psicológica, ¿no? Ya ahí, en esa no nos metemos. ¿Cuándo ataca más o cuándo ataca menos? Y entonces utilizamos las transcripciones de su programa dominical a lo presidente. Él tenía un programa todos los domingos que duraba como ocho a diez horas. Era como en familia con chabelo, pero no tanto en familia con chabelo. Digo en términos de lo largo, de lo largo, de lo largo, ¿no? De lo largo, de lo largo del programa. Duraba como ocho horas y insultaba a todo el mundo. Llamaba cuando Lisa Rice este analfabeta y etc. Entonces, tenemos las transcripciones de ese programa. Teníamos en total 380 episodios y la serie va del 99 al 2012. Entonces, bueno, lo que hicimos fue identificar, dividimos esos 380 programas en oraciones. Identificamos cuándo esa oración se refería a alguno de los medios de comunicación. Y luego, identificamos si esa oración, además, mencionaba alguna palabra en un diccionario. Palabras que tienen que ver con muerte, como caráver, moribundo, plaga, genocidio. Y ustedes se preguntarán cuándo, porque un presidente va a decir este tipo de palabras. Se sorprenderían. Insultos, ¿no? Como puñal, estúpido, pendejo. Y emociones negativas. Entonces, aquí una frase sencilla, no muy fuerte. Vean el Nacional, un periódico, vuelve hoy atacando a PDVSA, tratando de desacreditarla, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Dos palabras de estas quedan clasificadas dentro de nuestro algoritmo como ataques. Entonces, esta oración queda clasificada como ataque, en efecto, está desacreditando un medio de comunicación por su información. Sí, bueno, por eso no se ha llegado al extremo que pasa en televisión, pero han dado mensajes subliminales cuando llamaban Chávez asesino, asesino. Otra vez, hablando mal de la prensa, ¿no? Que lo llama asesino. Y después, por último, yo pasé por pendejo. En Venezuela es una mala palabra, no sé si aquí. Difiere del contexto, porque en Argentina esto no sería un insulto. De buena fe, yo recuerdo que llegaron los dueños de ese canal, y me mintieron y vinieron a jalar bola, que eso en Venezuela tampoco es una cosa buena, ¿no? Y con el puñal por detrás, ¿no? Entonces, bueno, usando este diccionario podemos identificar estas palabras para identificar si Chávez atacaba o cuándo atacaba. Y entonces, bueno, logramos generar una serie de tiempo que después analizamos estadísticamente y mostramos que Chávez ataca a los medios cuando hay protestas, cuando hay golpe, cuando hubo el paro petrolero que existió, etc. Cuando hay eventos que amenazan su permanencia en el poder es cuando vemos más ataques a la prensa del normal. Siempre ataca a la prensa, pero hay más ataques. Y bueno, en eso estamos cerrando ese trabajo. Otro trabajo, y aquí todos los slides están en inglés, es sobre cobertura mediática de los líderes políticos, ¿no? Estamos tratando de ver cómo los medios de comunicación cubren a los líderes políticos, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos de Theresa May, que es la primer ministra de Inglaterra, ¿no? Y bueno, cuando ella participó en la conferencia del Partido Conservador y entró al escenario bailando. Eso fue gran titular por su importancia para las noticias, ¿no? Entonces, algunos de los titulares como ejemplo. Lo que hicimos fue, bajamos medio millón de artículos. La verdad, bajamos más. Medio millón de artículos incluían algún líder político dentro del artículo, incluían el nombre del líder político. Estos artículos pertenecen a siete periódicos británicos desde 1992 hasta el 2016. Ese medio millón de artículos lo dividimos en párrafos y nos quedamos solamente con los párrafos que mencionan a los líderes políticos. Así que botamos un montón de párrafos, pero igual nos quedamos con un millón trescientos mil párrafos para analizar. Y este millón trescientos mil párrafos lo analizamos con un algoritmo no supervisado, que es el algoritmo LDA, y generamos 20 categorías de temas. Las categorías que generamos son estas. Hay cinco categorías de política doméstica, como servicios públicos, educación, ley y orden, y hay dos categorías que hablan sobre economía. Cuatro categorías de relaciones internacionales en las que se incluye Unión Europea, defensa, convenciones internacionales y Irlanda del Norte. y siete categorías de temas del partido, como parlamento, el gabinete, campañas, en temas internos. Tenemos tres categorías de personalidad o vida personal, una de familia y dos de caracteres, no de caracteres no, de actitudes personales. Y una categoría de escándalos. Esto es lo que nos da cuando pasamos los párrafos que mencionan al líder. Significa que cuando un periódico habla en un párrafo y menciona a un líder, puede hablar de política, como puede hablar de sus características personales de ese líder. Y bueno, lo que nos dan los algoritmos estos es una lista de palabras así. Entonces, por ejemplo, la categoría de familia tiene palabras como, por ejemplo, esposa, familia, hijo, amigo, vida, libro. La categoría de Unión Europea tiene las palabras EU, que es la Unión Europea, europeo, referéndum, que se estuvo de moda en esa época, el euro, la unión, Bruselas, tratado. Y la categoría de Educación tiene cosas como, por ejemplo, educación, escuelas, también tiene algo de salud, educación y salud ahí quedan un poco unidas. Pero en base a esto, de nuevo, nosotros podemos hacer análisis, por ejemplo, podemos ver que la categoría que más se incluye en los artículos de periódicos sobre los que mencionan a un líder es la categoría de partido. Se habla mucho sobre el partido del líder. Eso es más para los partidos de oposición que para los partidos que están en el gobierno. Cuando estás en el gobierno se cubren más temas de políticas públicas. Entonces, la columna roja y la amarilla son política internacional y doméstica. Y cuando uno está en el gobierno van a incluir mucho más de eso que cuando uno está en la oposición. Cosa que tiene sentido, la verdad. Hay un reportaje, una cantidad importante de reportaje, como un 20%, que tiene que ver con la persona y con su vida personal. Escándalos, corrupción, la casa que le compró la constructora, si la esposa o no trabaja y sostiene su dinero propio o no. Estoy hablando del Reino Unido, no se vayan a imaginar que estoy hablando de algún otro caso. Entonces, hay una cobertura importante sobre eso. Y algo sobre escándalos, como por ejemplo algún escándalo de corrupción que hay por allí, de alguna constructora que les pagó por la casa. En fin, con esto les doy un par de ejemplos sobre lo que se puede hacer con el análisis de texto. El número de textos digitalizados que existen va en aumento constantemente, no solamente sobre temas políticos, sino sobre cualquier otro tema. Y nos permite, junto con la capacidad de las computadoras, con la capacidad de programación que tenemos de los programas que podemos hacer, nos permiten hacer análisis de esos textos bastante rigurosos y con resultados que a veces sorprenden. Cuando uno dice, oye, analicé esto, no le tenía mucha fe al algoritmo, pero me dieron estos resultados que son exactamente lo que esperaba. Es una sensación interesante, por decirlo así. Claro, para esto hace falta saber de programación, entender esas técnicas. Hay algunos programas que están saliendo que te permiten analizar tal vez menos textos, pero que te permiten hacer muchos de estos análisis también, para los que no se sienten tan cómodos programando. Pero toda esta capacidad, todo esto, nos permite hacer muchas más inferencias más allá de la vida política. Y bueno, espero que les haya servido de algo, y si tienen cualquier pregunta, me avisan. Gracias. Ya, ok. Ya, ahorita te la pones. Entonces, pasamos con la participación de Sandra. Gracias, Iñaki. Vale. Muy bien, gracias. Gracias, Amalia, por la introducción de antes, y a los organizadores por la invitación a venir. Es mi primera vez en la Ciudad de México, y estoy encantada. Me lo estoy pasando muy bien con todas las charlas. Me parece súper interesante. Y quería felicitaros. Sí, ¿me escucháis? Bueno. Bueno, mi intención... Yo no tengo la facilidad para moverme en el escenario que tiene Iñaki. Me voy a quedar aquí. Mi idea durante los próximos 20 minutos era la de dar una panorámica de la investigación que llevo realizando en los últimos años, y que ha sido posible básicamente por la disponibilidad del tipo de datos observacionales que las tecnologías digitales generan. El tipo de investigación del que voy a hablar no sería posible sin la disponibilidad de estos datos. Uno de los focos de mi investigación son las redes sociales, como contaba Amalia al principio. Y, en concreto, lo que me interesa es entender cómo las redes determinan el tipo de información a la que tenemos acceso. Otro de mis focos de atención es la comunicación política. Y, en concreto, cómo las tecnologías digitales están cambiando el comportamiento colectivo. Y, bueno, mi objetivo es ofrecer un resumen de lo que considero que son los aspectos más interesantes del tipo de investigación que podemos llevar a cabo en este campo. Y también destacar lo que, en mi opinión, son los retos más importantes. Por necesidad voy a tener que hablar de todo esto, necesidad en términos de falta de tiempo, voy a tener que hablar de todo esto a un nivel de abstracción bastante elevado. Pero espero que durante la sesión de preguntas podamos entrar en más detalles si es lo que os interesa. Bueno, básicamente la investigación que se lleva a cabo hoy en día en el ámbito de la comunicación política está intentando analizar, de un modo u otro, las consecuencias de una transición que empezó hace ya décadas. Y es la transición entre la era de comunicación de masas, caracterizada por la prominencia de un número muy limitado de medios, y la exposición común de todos los ciudadanos a las mismas fuentes de información, una transición de esta era a la era digital en la que vivimos hoy en día, en la que las redes de información predominan y con ellas la fragmentación y la posibilidad de seleccionar noticias en función de los intereses particulares de cada cual. Hoy en día no solamente hay más fuentes de información que hace unos años, sino también más flexibilidad a la hora de decidir cómo y cuándo accedemos a esta información. Y esto es uno de los retos más importantes que las redes han acentuado, es algo que se ha mencionado brevemente esta mañana. Este problema ha captado la atención de políticos y líderes de opinión desde hace ya varios años. En el 2013, por ejemplo, el Foro Económico Mundial publicó un informe que incluía la desinformación digital en una lista de riesgos globales, que también mencionaba el terrorismo, los ciberataques y el fracaso de la gobernanza global, o sea, que la desinformación estaba bien posicionada en esta lista de prioridades. Y en concreto lo que el informe subrayaba es que las redes digitales crean las condiciones perfectas para que la desinformación se difunda por el entorno mediático como si fuera un fuego descontrolado. Y esta metáfora de fuegos descontrolados, y desafortunadamente aquí habéis tenido algunos ejemplos en días recientes, es una metáfora que se utiliza mucho en este contexto y que implica que del mismo modo que queremos prevenir los fuegos forestales, también queremos prevenir la desinformación. Y entonces la pregunta es cómo podemos crear estrategias de prevención que frenen la difusión descontrolada de información falsa. También en los últimos años, pero especialmente desde el 2016, plataformas como Facebook y Twitter, en concreto estas dos plataformas, han recibido una presión cada vez mayor para definir sus responsabilidades como organizaciones mediáticas. Ha habido muchísima cobertura en los medios que discute y que a menudo especula sobre la influencia que las noticias falsas tienen en el proceso democrático y sobre cómo las redes sociales facilitan su difusión. Entonces, bueno, esto soy yo intentando motivar de lo que os voy a hablar ahora. O sea, claramente las redes sociales y el modo en el que las redes facilitan acceso a noticias políticas están en el foco de atención pública. Y bueno, todo esto está pasando al mismo tiempo que las redes sociales se están convirtiendo en la principal fuente de noticias para la mayor parte de la población. Estos son datos que se refieren a Estados Unidos, pero bueno, de estas tendencias se pueden generalizar en un montón de países. Y bueno, las redes sociales básicamente están superando ya a medios más convencionales como la televisión como entrada principal a noticias. Y lo que a menudo se olvida es que las redes sociales preceden a la revolución digital. Y esto es algo de lo que hablo en este libro que salió publicado hace unos meses. En el contexto de otras revoluciones tecnológicas, la revolución digital no es tan diferente o tan revolucionaria como a veces se afirma que es. Lo que hace que esta era digital sea diferente y sea tan característica no son las redes sociales que siempre han existido en otros formatos y con otras manifestaciones tecnológicas, sino el hecho de que las redes de comunicación son mucho más fáciles de analizar hoy. En gran parte por el reguero de datos que generamos al usar estas tecnologías y también, por supuesto, por los avances metodológicos que se han desarrollado para analizar esos datos. Estas dos cosas son necesarias. Siempre merece la pena recordar que los datos no son información y que la información no es conocimiento. Hay un largo proceso entre estos dos extremos que nos permiten interpretar y analizar esos datos para convertirlos en algo útil. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de conocimiento. Entonces, bueno, lo que a mí me parece tan fascinante de esta época en la que estamos haciendo investigación es que las redes sociales son hoy mucho más tangibles, mucho más fáciles de analizar y eso hace que estemos en una posición más ventajosa para entender por qué las estructuras de comunicación, de interdependencia y de influencia social son tan importantes para el proceso político. Y Omar nos habló ayer un poco de las redes y de lo complejas que son las redes y lo difícil que es entenderlas bien. Pero creo que nunca hemos estado en una posición más ventajosa para llevar a cabo ese tipo de investigación. Y si tuviera que resumir las 80.000 palabras del libro en el formato de un tuit, el mensaje sería básicamente que las redes digitales están generando muchísimos retos, entre ellos la desinformación, pero también nuevas soluciones. Y en concreto, estas nuevas soluciones derivan de la posibilidad que tenemos hoy en día de analizar dinámicas de comunicación en tres niveles de análisis de forma simultánea. El primero es el nivel de dinámicas agregadas de atención colectiva. Y aquí el foco de estudio se centra en las dinámicas temporales que subyacen a procesos en los que de repente colectivos de personas empiezan a hablar de un mismo tema. Por ejemplo, cuando irrumpen tendencias en los medios sociales o cuando grupos de personas empiezan a hacer las mismas cosas, como por ejemplo cuando se organizan protestas políticas de forma espontánea sin la presencia de organizaciones tradicionales jerárquicas con una jerarquía de control clara. El segundo nivel de análisis se centra en el estudio de redes de comunicación y de difusión de información y está entre este nivel intermedio de individuos y colectivos. Y aquí lo que nos interesa a los que hacemos investigación en este campo son las propiedades estructurales de estas redes, la forma en la que estas estructuras cambian en el tiempo y la manera en la que estos cambios afectan dinámicas de difusión y de coordinación. Y bueno, finalmente hay un tercer nivel de análisis que se refiere a los mecanismos de activación individual que permiten que estas otras dinámicas de orden superior emerjan. Entonces, bueno, si volvemos al ejemplo de la desinformación con el que he empezado, el impacto que la desinformación tiene, si queremos abrir esta caja negra de la desinformación y del impacto que realmente tiene en el proceso político o en procesos electorales, la idea es que es necesario poder desentrañar qué ocurre en cada uno de estos niveles de análisis. ¿Cómo vamos de la decisión individual de compartir una noticia que es falsa y que eso empiece una cadena de difusión a posibles cambios de opinión o de comportamiento colectivo? Y como decía antes, ha habido mucha cobertura mediática, muchos intelectuales, periodistas que están hablando de estos temas, pero la realidad es que la evidencia empírica no está ahí todavía y que hay muchísima especulación que necesita el soporte empírico y por lo tanto investigación en este campo me parece que es súper urgente, sobre todo más allá de los Estados Unidos, que es donde se está realizando la mayor parte de esta investigación, pero apenas sabemos, en Venezuela se han hecho algunas cosas, sobre Venezuela se han hecho algunas cosas desde Inglaterra, pero nos falta muchísima información para poder entender exactamente el impacto que estas tecnologías tienen en el proceso político. Entonces, bueno, voy a dar un resumen muy breve de algunos de los trabajos que he realizado en los últimos tiempos que informan este tipo de preguntas. En este trabajo, por ejemplo, analizamos dinámicas temporales de comunicación en Twitter y mostramos cómo estas dinámicas reflejan lo que los sociólogos llaman momentos de efervescencia colectiva, es decir, momentos en los que de repente todo el mundo está hablando de algún tema o todo el mundo está protestando y esto, bueno, de un tiempo a esta parte en la Academia Anglosajona, esto se le viene a llamar hashtag activism, pero es una manera de afectar la agenda pública, no es una manera de determinar cuáles son los temas relevantes de los que hay que hablar. Y básicamente lo que hacemos en este artículo es diseñar una metodología que nos permite identificar la escala temporal que mejor describe el intercambio de información en redes de comunicación. Bueno, entonces básicamente lo que hacemos es transformar estos patrones de comunicación en redes direccionales que nos permiten detectar flujos de influencia entre regiones demográficas. Es una forma de analizar procesos de difusión espacial mediante el análisis de redes de comunicación. Entonces, en esta figura, por ejemplo, lo que tenemos en la escala vertical es una medida que usamos para resumir el nivel de jerarquía en las redes de influencia a medida que pasa el tiempo. Cuando esta medida se acerca a uno, lo que significa es que la red se ha convertido en una estructura muy horizontal en la que todo el mundo está influyendo, todo el mundo. Es un momento de interés generalizado en el tema de discusión que se esté analizando. Y, bueno, una de las cosas que hacemos con el estudio de estas matrices de influencia es identificar qué hace que la comunicación política y, en concreto, la comunicación política durante episodios de movilización, de protesta, sea distinta a otros tipos de comunicación. Es una especie de instrumento de medición que diseñamos con la idea de poder anticipar la emergencia, la irrupción de estos movimientos. Y nos permite identificar el momento en el que estos grupos descentralizados de personas se han coordinado lo suficiente como para hacer que los temas políticos de los que están hablando se conviertan en tendencia. También he desarrollado investigación que presta atención al nivel intermedio de redes de difusión y de movilización. Uno de los artículos que menciono en el libro es este trabajo que hice en colaboración con colegas de Nueva York en el que analizamos el papel que juegan las periferias, también definidas en términos de red en procesos de difusión política. Y lo que hacemos en este trabajo es utilizar una técnica de reducción de redes para medir el impacto que estos actores periféricos juegan en la difusión de mensajes políticos. Entonces, aplicamos esta técnica a varias redes, utilizamos también datos de Twitter y aplicamos esta técnica a una serie de eventos políticos, incluidas las protestas que emergieron en Turquía en el 2013. Una de las cosas que demostramos es que la esfera de influencia de los participantes en el centro de la red, que suelen ser los activistas que también están en la calle documentando lo que está sucediendo, esta esfera de influencia se hubiera visto muy reducida en ausencia de los actores periféricos, que a nivel individual no están muy involucrados en este tipo de difusión de información, pero que a nivel agregado contribuyen a generar un gran volumen de información que da visibilidad a la minoría activista que está en el centro de la red. Y también he desarrollado proyectos en los que analizamos mecanismos de influencia a nivel individual y en los que prestamos atención a cómo distintas redes de interacción impactan en estos procesos de influencia. Y bueno, lo que hacemos es ubicar aquí, no siempre usamos datos empíricos, este paper en concreto es un artículo, y por cierto, me he dado cuenta antes de que tengo una falta de ortografía, lo siento, esto es el corrector, en fin, lo que hacemos aquí es utilizar modelos de simulación para crear un espacio de posibilidad en el que poder encajar las observaciones empíricas. Y lo que hacemos aquí, por ejemplo, es ubicar actores artificiales en distintas topologías de red para ver cómo la estructura de esas redes afecta a los niveles de coordinación de estos actores, teniendo en cuenta lo que los datos empíricos nos cuentan acerca de qué estructuras de comunicación predominan en la era digital. Hay algunas redes que son más probables que otras. La forma en la que nos enzarzamos en flujos de información y en flujos de comunicación suelen tener ciertas propiedades estructurales y no otras. Y lo que hacemos en ese artículo es, digamos, medir mediante el uso de experimentos de simulación cuál es el espacio de posibilidad en el que es más probable que surjan grandes cascadas de información. Y hay cierto ejercicio de calibración empírica en el que también usamos los datos que podemos recopilar de plataformas como Twitter. Bueno, entonces, estos son algunos de los ejemplos de investigación que llevo realizando en los últimos años con mi equipo. Lo que me está ocupando más tiempo en los últimos meses es un proyecto que intenta contextualizar el problema con el que empezaba, el problema de la desinformación, y que se centra de forma más directa en la cuestión del consumo de noticias en parte para poder entender realmente cuál es el impacto que la desinformación puede tener en el proceso político. Una de las cosas que hacemos en este proyecto es definir una estrategia metodológica para poder comparar patrones de consumo de noticias a través del tiempo y a través de distintos contextos políticos. Y eso es algo que nos importa mucho, el estudio comparativo, porque, de nuevo, esta literatura está monopolizada por Estados Unidos. Y como no tengo mucho tiempo para entrar en detalles, si alguien está interesado, bueno, lo que os voy a contar de forma breve está publicado, y si queréis acceder al artículo me podéis mandar un e-mail y lo puedo mandar. Pero básicamente lo que hacemos aquí es analizar información observacional, estos son datos observacionales que nos dicen cuántas personas acceden a qué medios cuando están en Internet. Y con esta información construimos redes en las que los nodos o medios de comunicación y las conexiones entre esos nodos capturan el solapamiento en sus audiencias. Una de las razones por las que analizamos estas redes es para medir fenómenos como la fragmentación o la polarización en el consumo de noticias. Entonces, por ejemplo, en esta representación esquemática, la red mediática tiene dos componentes que están separados y que están formados por medios que no comparten audiencia. Entonces, la fragmentación en este caso resulta de la decisión individual de seleccionar determinadas fuentes de información, pero no otras. Entonces, la pregunta que queremos intentar responder es qué tipo de redes emergen cuando analizamos datos empíricos. La forma en la que pensamos sobre estas redes es como manifestaciones en un continuum que va de la fragmentación extrema a la ausencia de fragmentación. Es en función de cómo las personas consumen noticias o cómo los usuarios de Internet, en este caso, consumen noticias en la red. Estas redes de solapamiento de audiencias pueden emerger con estructuras muy diferentes. En un extremo, y esta sería la red número uno, tenemos un escenario en el que no existe solapamiento alguno. Entonces, los nodos, y os recuerdo, los nodos aquí son medios de noticias, sus páginas web, por ejemplo, o sus cuentas en Twitter o sus cuentas en Facebook. En este escenario, en el escenario representado por la red número uno, estos medios no comparten ningún tipo de audiencia y, por lo tanto, están desconectados. Y esto sería un caso de fragmentación extrema y de autoselección de audiencias. En el otro extremo sería la red número cinco. Tenemos un escenario en el que todos los medios están conectados con todos los otros medios. Entonces, en este caso, todas estas fuentes de información compartirían audiencias. Y, evidentemente, sabemos que la mayoría de las redes que vamos a observar empíricamente no se van a corresponder con ninguno de estos dos extremos. Todas van a emerger en algún punto intermedio y la pregunta es dónde exactamente. Entonces, en esta figura damos tres ejemplos esquemáticos de casos intermedios. Uno en el que la red está altamente centralizada en torno a un hub. Esta sería la red número tres. Tenemos una versión más descentralizada, que sería la red número cuatro. Y luego tenemos un caso en el que, de nuevo, tenemos dos clusters que están separados. Sería la red número dos. Y, de nuevo, lo que intentamos hacer en este proyecto es intentar diferenciar estas posibilidades y determinar si el consumo de noticias en entornos mediáticos encajan mejor con algunas de estas estructuras que con otras. Y, de nuevo, no quiero entrar en mucho detalle técnico, pero, básicamente, una vez que tenemos estas redes, las filtramos para retener solamente las conexiones que son estadísticamente significativas y que nos van a permitir calcular estadísticas de red que podemos comparar en el tiempo, pero, sobre todo, a través de varios contextos mediáticos. Y, básicamente, lo que tenemos es algo que no teníamos antes. En este ámbito de estudio, casi todo lo que sabíamos hasta ahora acerca de cómo la gente consume noticias dependía de las respuestas que nos daban a preguntas de encuestas. ¿Cuán a menudo consumimos estas noticias? Y esto, evidentemente, se ha demostrado en muchos estudios que demuestran que esta es una medida que contiene mucho error. La alternativa eran empresas de medición privadas, como Nielsen Ratings o Comscore. Entonces, lo que nos está permitiendo hacer la revolución digital es conseguir datos de otras fuentes que nos permiten contextualizar el entorno mediático que la gente habita en el día a día sin los mismos problemas de medición. Hay otro tipo de problemas de los que podemos hablar después. Pero, básicamente, lo que podemos hacer ahora es construir estas redes temporales que nos permiten analizar cambios de forma longitudinal, pero que también se pueden desagregar por grupos demográficos o aplicando otras particiones, como, por ejemplo, particiones geográficas. Y, lo más importante, con estas redes también podemos examinar dinámicas en la periferia, es decir, en la larga cola de opciones que las tecnologías digitales han hecho posibles. Y estos son los medios que quizá no tengan mucha base de audiencia comparado con los grandes medios de comunicación, pero que con todo y con ello pueden, aún así, generar contenido que se defunda de forma rápida a través de las redes sociales, como Facebook o Twitter. Y esta es la larga cola de opciones que es muy difícil analizar mediante preguntas de encuestas porque la lista de medios sobre los que puedes preguntar a los participantes en esas encuestas es muy limitada. No puedes preguntarles acerca de 150 posibles fuentes de información a la que puedan acceder. Cuando tienes datos observacionales es mucho más fácil examinar esa periferia. Ya estoy acabando. Desde luego, una de las cosas que la abundancia de datos digitales nos ha permitido descubrir son muy complicadas, que son las redes en su funcionamiento, especialmente cuando estamos insertos en multitud de redes en las que la información fluye de forma paralela y constante. Y uno de los retos a los que la comunidad investigadora se está enfrentando hoy en día es a cómo integrar toda esta actividad de modo que podamos comparar el consumo de noticias a través de plataformas y muchas fuentes de datos siguen siendo privadas. No es fácil. Facebook ha accedido a hacer públicos ciertos datos acerca de cómo se difunden direcciones de web URLs a través de su plataforma, pero todavía es difícil poder acceder a muchos de estos datos para hacer investigación. Incluso cuando consigues el acceso es muy difícil poder publicar los resultados de estos datos. Y esto diría que a pesar de la abundancia de datos que las tecnologías digitales han facilitado, también están creando dificultades a la hora de poder acceder a esos datos. Y ya para volver al comienzo, para acabar con una nota positiva, lo que sí que es cierto es que a pesar de estos retos, yo creo que la gran revolución para las ciencias sociales es la posibilidad de medir dinámicas temporales a distintos niveles de análisis que antes no podíamos medir de forma simultánea. Y esta es una realidad que antes no teníamos y que ahora nos facilita mucho nuestra labor. Y esta es mi última diapositiva. Siempre me gusta enseñar esta foto porque digamos que es una forma muy fácil de resumir por qué el acceso a datos es tan importante. Uno de los mensajes que intento comunicar en el libro y que subyace a toda mi investigación, y yo creo que la investigación de todos los que estamos en esta sala es la idea de que el poder acceder a más datos y a mejores instrumentos de medición nos permiten tomar fotografías mucho más fidedignas del mundo que habitamos. Lo que tenemos aquí es una fotografía de la imagen de Plutón en el 94 y la que podíamos hacer en el 2015. Y yo diría que las ciencias sociales hoy en día, gracias a la disponibilidad de datos digitales, el tipo de investigación que podemos realizar se asemeja más a la foto de Plutón en el 2015 que era del 94. Y solo por ello se están consiguiendo muchos logros a pesar de las dificultades. Y con esto acabo. Bueno, muchas gracias a Iñaki y Sandra. Si tienen preguntas van a pasar con unos papelitos para que puedan anotar sus preguntas y me las hagan llegar. En lo que eso pasa, yo tengo algunas preguntas, así que aprovecharé este tiempo para tener una pequeña discusión con los ponentes. Y primero para Iñaki, ¿cómo sabemos que los ataques, que más bien Chávez responde negativamente cuando la prensa lo ataca y no viceversa? O sea, como que no hay un problema ahí, un poco de causalidad inversa, ¿cómo podríamos prevenir este posible problema? Y la otra que me parece sumamente interesante y como la literatura de partidos políticos lo dice, los partidos se comportan de distintas formas, están en gobiernos y son oposición y parece que tú encuentras justamente que ese es el comportamiento en redes, cuando es partido en gobierno habla mucho más de política pública, cuando es un partido en oposición habla de los líderes u otros temas. ¿Cómo podríamos también utilizar estas herramientas para medir a lo mejor ideologías o preferencias de política pública, sobre todo en democracias, en vías de desarrollo en donde los partidos no tienen como una ideología determinada, sino más bien fluyen? Entonces, me gustaría saber eso. Sandra, me parece fascinante toda la investigación que estás haciendo y creo que todas estas estrategias nos pueden ayudar para medir y para conocer muchos patrones de comportamiento y mencionaste el tema de protesta, o sea que esto también puede ser un mecanismo y lo vimos en la Primavera Árabe, como los medios sociales fueron un factor para organizar y de la misma forma no también podría ser un mecanismo de represión por parte del Estado, identificar ciertos patrones de comportamiento en Twitter o ciertas movilizaciones que se están dando y aprovechar para protesta, para más bien la represión, eso me parecería más que interesante, triste que se utilice, y supongo que algunos gobiernos lo podrían hacer. Y por último mencionaste la desinformación y parece que en muchas ocasiones la desinformación es una decisión personal, hay como un sesgo en donde consumimos información, pero al final del día, ¿cómo prevenir esta desinformación? O sea, desde esta perspectiva, ¿cómo podríamos prevenir justamente toda esta ola de fake news o de desinformación? Sí, bueno, gracias Amalia por las preguntas. No sabemos si los ataques son causados por la prensa. I mean, no tenemos esos datos, pero el camino obviamente es, bueno, codifica lo que dice la prensa y ver si Chávez responde a lo que dice la prensa. Se podría hacer si consigues los datos, pero nosotros no tenemos los datos de la cobertura de la prensa en ese periodo. Pero sí se podría hacer tranquilamente analizando, y lo hemos pensado y nos han comentado eso, analizando el tono de la prensa hacia Chávez y si eso influye en que Chávez ataque o no. Bueno, claro, también la prensa está haciendo su labor, ¿no? Decir que la prensa causa que Chávez los ataque es como un poco, ¿no? Entonces, bueno, sobre lo otro, sí, conseguimos, nos damos cuenta que los medios cubren diferente a los líderes políticos que están en el gobierno de oposición, cosas que lo esperábamos, pero también no pensábamos que iban a salir los resultados tan claros y salieron bien claros. Sobre cómo se puede medir esto en sistemas tal vez menos desarrollados, menos avanzados que los de Europa Occidental o Estados Unidos. Yo he estado trabajando y pensando también, más que trabajando, porque no he logrado hacer muchas cosas, pero en cómo podemos obtener estas cosas en América Latina, por ejemplo, en contextos en los que los partidos tienen ideologías tan variables y tan inestables, y cosas como ideologías se pueden establecer, menos en términos de la tradicional izquierda-derecha, pero sí puedes, por ejemplo, si tú tuvieses todos los discursos del Congreso de México, de los diferentes diputados, tú podrías tranquilamente ver qué diputados hablan como más similar a que otros diputados, ¿no? Y en eso generar una escala y ver si eso se transfiere hacia una escala izquierda-derecha o tal vez se transfiere a otra escala. En la Unión Europea, por ejemplo, una de las escalas en las que se encuentran, se distribuyen los eurodiputados es en el centralismo-federalismo, ¿no? Entonces, tal vez la escala es otra escala que no es izquierda-derecha, pero te puede dar una idea de cómo se distribuyen los diputados. Porque yo intenté con Argentina y eso era un desastre, porque claro, el peronismo está por todos lados, ¿no? Entonces, había que... Lo intenté como jugando un día y nunca lo avancé más, pero puedes intentar hacer esas cosas si tienes los datos, ¿no? Y en términos de políticas públicas, una cosa que se puede hacer con estas herramientas de análisis de texto es tú puedes codificar tranquilamente cuáles son, por ejemplo, las prioridades de los ministros, de los presidentes, de los candidatos, en base a sus discursos, y podrías, si tienes datos de políticas públicas, ver cómo eso se transfiere en acciones en particular, ¿no? En medidas que se toman con diversas políticas públicas a lo largo del tiempo. Entonces, a medida que hay más de estos datos que incluyen un periodo de tiempo significativo, podemos hacer más y más análisis en los que comparamos las políticas públicas con el dinero. Yo tengo un análisis que hice sobre Chávez y que tanto hablaba Chávez sobre imperialismo, y una de las cosas que conseguimos fue que cuando Chávez tenía dinero del petróleo, hablaba más sobre imperialismo que cuando no tenía dinero del petróleo. Es decir, que se sentía envalentanado como para atacar al imperialismo que le estaba dando el dinero, ¿no? Entonces, bueno. Gracias. Bueno, sí, a ver, la primera pregunta es sobre si los gobiernos pueden utilizar. Sí, lo están haciendo. Es un poco interesante porque yo cuando empecé a trabajar en estos temas, como estudiante de doctorado, hace unos años, tenía que defender por qué importaba lo que pasaba en la red. O sea, cuando yo empecé la tesis, Twitter y Facebook estaban, bueno, no eran una realidad todavía. Y entonces, básicamente, los datos que yo analizaba eran de la web, pero todo el mundo me preguntaba, ¿por qué analizas la web si no es el mundo real? Luego empezaron a pasar, a ver cambios. Lo mismo con las protestas, ¿no? Me preguntaban, ¿y tú? Bueno, ¿y a quién le importa si alguien me manda un tuit? Lo que importa es que haya cambio. Y entonces, luego los gobiernos empezaron a censurar cosas, empezaron a desconectar el cable, y entonces empezó a ser mucho más fácil entender por qué es importante lo que pasa en la web. Y evidentemente que este tipo de datos se puede utilizar para bien y para mal, como todo. Ayer en una de las charlas también se discutió, son herramientas y los mapas, las herramientas se pueden utilizar para bien y para mal. O sea, entonces son neutrales, ¿no? Y yo sé que es un tema un poco, los algoritmos no siempre son neutrales, podemos hablar de esto, pero la alternativa no es dejar de hacer la investigación porque se puede utilizar con propósitos, con los propósitos erróneos. Y aunque la comunidad académica no hiciera este tipo de trabajo, los gobiernos seguirían intentando obtener información de otras formas, si el objetivo es reprimir la protesta política. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es tener un espacio neutro, políticamente hablando, que suelen ser las universidades, en el que se pueda llevar a cabo este tipo de investigación. Con respecto a la desinformación y a cómo intentar solventar este problema, es cierto que es complicado muchas veces trazar una línea de lo que está permitido y lo que no está permitido. Intentos de frenar la difusión de desinformación se pueden interpretar como intentos de censura o de imponer restricciones a la libertad de expresión. Entonces, no es fácil, es un tema normativamente complicado, pero se están tomando medidas y las medidas que se van a tomar van a ser de naturaleza tecnológica. Facebook anunció hace unas semanas, tres, cuatro semanas, que después de intentar involucrar a varios equipos humanos que actuaban de editores para determinar qué noticias eran falsas y eso falló de varias formas, de formas bastante catastróficas en algunos episodios, han decidido utilizar una aproximación más objetiva y es comparar la prominencia que ciertas fuentes de información tienen dentro de la plataforma con la prominencia que esas fuentes de información tienen fuera de la plataforma, en la web, utilizando una estrategia parecida a la que usa Google con su PageRank a la hora de rankear las páginas web. La idea es que eres más importante y más prominente si recibes muchos hiperlinks de otras páginas web y tu centralidad de red es más elevada, entre otras muchas cosas. Entonces, esto es algo muy parecido a lo que estamos intentando hacer con el estudio de consumo de noticias en el sentido de que, a pesar de que las tecnologías digitales han cambiado radicalmente cómo funciona el ecosistema de noticias, las grandes organizaciones mediáticas siguen siendo las más prominentes en términos de captación de audiencias. Entonces, si tú observas a qué fuentes de información accede la gente que está interesada en política de forma voluntaria cuando van a la red, y eso contrasta mucho con lo que está pasando dentro de Facebook o de Twitter en términos de qué fuentes son más prominentes, es un indicador que te permite incorporar esa información en los algoritmos que van a dar más prominencia o menos prominencia a esas fuentes de información en Facebook. Y Facebook decidió que van a utilizar esa información para restar prominencia a fuentes que no son prominentes fuera de la plataforma porque eso es un indicio de que se está manipulando la red para dar prominencia a esas fuentes. Pero no creo que sea la solución final. Yo siempre me gusta, y no es una idea propia mía, es algo que discutimos con colegas, me gusta recordar lo que pasaba con el spam, con el junk, no sé cómo se dice en castellano, los emails de spam, que hace unos años se nos llenaba el buzón de emails y ahora apenas los vemos porque los filtros que se han desarrollado son tan buenos que apenas los vemos. Entonces, va a haber un momento en que las tecnologías se van a desarrollar para poder filtrar la información falsa, pero creo que la pregunta de dónde ponemos el límite de lo que censuramos y no censuramos es una pregunta normativa, no empírica, y eso significa que va a ser difícil para los investigadores resolver ese debate. Es algo más social. Sí, claro. Tenemos preguntas del… Roberto Gerard pregunta para Sandra. ¿El flujo de información difiere respecto a si es falsa o verdadera y qué determina la densidad de una red y cómo influyen los factores socioeconómicos? Ramón, ¿has dicho? Roberto. Ah, Roberto. Son muchas preguntas y muy complicadas, pero… A ver, no hay mucha investigación empírica acerca de lo que hace que la… ¿Dónde está Roberto? No sé. No hay mucha investigación empírica. Te voy a contar lo que sabemos que es básicamente en base a dos estudios que salieron publicados literalmente hace pocos meses, cuatro o cinco meses. Sabemos que la desinformación dura más en el tiempo en términos de transmisión, desde el momento que se planta la semillita hasta que eso va creciendo en forma de cascadas informacionales. Duran más en el tiempo en parte porque hacen más probable que las personas, los usuarios de estas tecnologías la compartan porque tienen mucho contenido innovador. Es decir, si tú haces un análisis de contenido de las noticias que son falsas y aquí la clasificación de noticia falsa depende de una serie de equipos de fact-checkers que crean bases de datos determinando qué es verdadero y qué es falso, es decir, esa clasificación es humana, pero si tú analizas el contenido de esas noticias que se han clasificado como falsas y las comparas con las noticias veraces, son noticias que son mucho más novedosas y sorpresivas. Evidentemente, son falsas. Entonces, por mecanismos cognitivos y emocionales somos mucho más dados a compartir esas noticias que otro tipo de noticias. Otra posibilidad era que los robots, que los bots, los hackers estos, que fueran responsables de la difusión más rápida de noticias falsas, lo que la investigación existente sugiere es que no, no son tan efectivos como uno podría imaginar. Es decir, hay mucho interés acerca de la posibilidad que tienen los rusos, por ejemplo, de intervenir en las elecciones de otros países mediante el uso de robots que pretenden ser humanos y que se encargan de difundir noticias falsas. Bueno, la investigación que existe, que no es mucha, pero demuestra que en el caso concreto de difusión de noticias falsas, los humanos son más responsables de su difusión que no los robots. Y en parte es por este mecanismo cognitivo emocional. La otra cosa que sabemos es que las noticias falsas se difunden dentro de clústeres muy concretos de las redes sociales. Es decir, la mayor parte de los usuarios de Facebook o de Twitter ven un contenido mucho más elevado de noticias veraces, publicadas por medios de comunicación tradicionales, que no a estas noticias falsas. Los que están expuestos a esas noticias falsas son un grupo muy concreto de usuarios que están, digamos, en un clúster muy determinado dentro de la red. Y luego tenemos evidencias así muy ocasionales, pero básicamente es muy difícil generalizar en base a lo que sabemos. Y es complicado en parte porque hay mucha intuición en los medios de periodística acerca de lo que está pasando para la que todavía no tenemos suficiente evidencia empírica. Pero lo que sabemos es eso. Y las preguntas acerca de lo que hace que una red sea más denso o no, hay muchas razones. Es muy difícil para mí darte una respuesta digamos concisa a esta pregunta porque depende de muchísimos factores. Lo que se han hecho las tecnologías y esto aplica a las redes que existen, que preexisten a las tecnologías digitales. Las redes de interacción humana han existido siempre y esas redes pueden cambiar, pueden ser muy diferentes en función del modo de comunicación que se utilice. En fin, hay mucha diversidad. Y parte de lo que estamos intentando hacer los que trabajamos en este tema es entender esa diversidad en las estructuras de red, porque algunas son más densas que otras, porque algunas están polarizadas y otras no, y intentar explicar los mecanismos que hacen que esas redes emerjan. La respuesta larga te la doy luego, no sé. Para ambos, ¿cómo calificar la ironía en técnicos de minería de texto y que no sea solo positivo o negativo? Pregunta Javier Moreno de la Universidad de Anahuac. ¿Cómo calificar la ironía en técnicos de minería de texto y que no sea solo positivo o negativo? Eso es para ti. Mira, lo que… ¿Quién hizo la pregunta? Javier. El problema de la ironía y del sarcasmo es que son… la verdad que son conceptos bien difíciles de medir, ¿no? Ya así de por sí, a veces uno no entiende el sarcasmo de otra persona. Imagínate, ¿no? Imagínate una computadora. Hasta ahora lo que… la mayoría de los análisis lo que detectan son cosas que están claras, pero cuando lo que tú estás diciendo no es lo que quieres decir, ¿no? Entonces se complica un poco más porque no tienes información, ¿no? Más allá de lo que está en el texto. Es lo mismo de que cuando uno está leyendo un texto de otra persona, un email, y uno le pone una entonación diferente a la que le pasa a todo el mundo. ¿Y por qué me estás hablando así? No, pero yo no te estoy diciendo nada. No, pero sí me estás gritando. No, no, te estoy gritando. ¿No? Si eso pasa en conversaciones de texto entre nosotros con cosas como la ironía y el sarcasmo, hasta ahorita no hay… no hemos llegado a ese punto en el que podamos inferir esas cosas. Pero no sé si tú tienes un… No, 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 no. Buenas noches. Ok. Giovanni pregunta para Sandra. ¿Cuáles son las perspectivas sobre analizar el Big Data de redes sociales, Twitter y Facebook, para estudiar indicadores económicos y sociales como pobreza, educación, salud y PIB, interno bruto? Bueno, a ver, yo creo que Facebook tiene más potencial que Twitter porque no sé cuáles son las estadísticas en México, pero un 80% de la población está en Facebook en Estados Unidos, por ejemplo, y solo un 20-25% está en Twitter. Twitter es básicamente para profesionales, periodistas, medios de comunicación. Entonces, en términos del sesgo, o sea, la representatividad de esos datos, si lo que te interesa son las protestas políticas, que es lo que me interesa a mí, pues bueno, lo que sucede en Twitter es lo que importa, ¿no? O sea, ¿cómo se usa Twitter para facilitar una protesta política? Pues ya va bien, pero inferir del uso de Twitter indicadores que se puedan generalizar a una población es más complicado porque no es un muestreo de personas que sea muy representativo. Facebook tiene mucho más potencial y me consta que se están desarrollando proyectos dentro de Facebook pues para, en términos de desarrollo y demás, la dificultad es acceder a esos datos, ¿no? Y han habido, de nuevo, diversas hecatombes en términos de relaciones públicas de estudios que se han publicado con datos de Facebook que han generado una reacción, bueno, experimentos que se realizan en la plataforma que cuando se han hecho públicos pues han generado una revuelta popular porque, bueno, a nadie le gusta ser conejillo de India sin conocimiento, ¿no? Y entonces, Facebook no ha dejado de hacer ese tipo de experimentos o de utilizar los datos de los que dispone que es mucho más de lo que somos conscientes a veces, yo diría, para hacer sus investigaciones e intentar monetizar eso pero va a ser mucho más complicado hoy que antaño acceder a esos datos. Pero yo creo que tiene muchísimo potencial. hay poca transparencia acerca de lo que se está haciendo hoy por hoy con esos datos en términos de construir esos indicadores pero Facebook lo que se está construyendo. Ok, otra pregunta de Roberto Gerard también. Si la información es considerada una fuente de poder, ¿cómo afecta la conceptualización del Estado la presencia de actores como Amazon, Google, Facebook y otros? Si la información es considerada una fuente de poder, ¿cómo afecta la conceptualización del Estado la presencia de actores como Amazon, Google, Facebook y otros? Es que esto es una pregunta un poco acerca también de la globalización, ¿cómo afecta la globalización al Estado? Es complicado, pero sí, la información es poder y los Estados están intentando conseguir esa información también, o sea, el escándalo del NSA en Estados Unidos, lo que Snowden John Snow iba a decir ahora, lo que Snowden descubrió, o sea, están intentando acceder a esos datos también, evidentemente, a cuanta mayor información posible acerca de los, que nos permite clasificar a las personas y anticipar cosas, pero no sé si tengo una respuesta adecuada a esa pregunta, es complicada. Complicada. ¿Hay más preguntas del público? Por allá, las personas que nos están apoyando. Creo que la gente quiere almorzar. Sí, tienen hambre. Hay hambre. Ok, bueno, para terminar les entregaré un reconocimiento a nuestros dos participantes, uno para Iñaki, muchas gracias, y Sandra, muchas gracias por tu participación. Gracias.